Entre el sábado 9 y el domingo 10 de abril se desarrolló un raíz de canotaje, evento organizado por la Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Reconquista a cargo del profesor Oscar Cabas y el aporte del grupo de aquí de nuestra ciudad de Reconquista que comanda Carlos Quintana. Debemos decir que la alargada fue en el Club Casi Pesca, allí en zona de Puerto Reconquista, el día sábado por la tarde, los participantes en carácter de recreativo hicieron noche en la zona de los laureles y finalmente llegaron a Román, al Camping Brizol, en horas del mediodía del día domingo. Debemos decir que allí a la llegada fueron agasajados por la comuna de Román y también por integrantes de la Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Reconquista y donde todos compartieron finalmente un almuerzo allí de camaradería. 25 embarcaciones entre Piraguas y Kayak fueron los que participaron entonces, insisto, de este evento recreativo desde el Club Casi Pesca de Reconquista hacia el Camping Brizol en la localidad de Román. El profesor Oscar Cabas, Secretario de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Reconquista, también habló sobre este importante evento que formó parte de las actividades por un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Lo compartimos. Profesor, el raíz de canotaje también fue protagonista este fin de semana, saliendo un día, llegando a destino en otro, haciendo noche también en zona de isla, digamos de alguna manera, participando este fin de semana. Sí, conjuntamente con el Club Casi Pesca y con la agrupación de canotajes que tuvo bastante auge en estos últimos años, sobre todo cuando el año pasado el rey nos podía llevar hasta la zona de puertos. Y bueno, con un calendario este año importante con esta gente que tiene ganas de hacer no únicamente lo de este fin de semana pasado, sino que programar algo importante y sobre todo lo que nos corresponde a nosotros con el desarrollo sobre todo del remo, que es un deporte muy bueno y que lo puede practicar la gente cualquiera. Así que el desafío era Reconquista Román, que siempre venían desde aguas arriba. Así que la Secretaría de Deportes apoyando a esta parte recreativa, porque la verdad que los raíces de canotajes no son competitivos, son recreativos, en los cuales sacar fotos, disfrutar de la naturaleza es muy importante y sobre todo aquellas actividades donde duran más de un día, donde se hace un campamento, se comparten otro tipo de cosas y que puede participar no únicamente el papá, sino el papá, la mamá, el pibe, toda la familia. Buen número de participantes, hicieron noche también, como decías, ¿en qué zona, en qué lugar? Bueno, hubo 25 embarcaciones entre Piragua y Cajac, pasaron la noche en Puerto Mendoza y llegaron el otro día a las 11 más o menos en Román. Bueno, y seguramente a la llegada allí al mediodía en Román, un agasajo como es habitual en este tipo de acontecimientos. Sí, perteneciente a la comuna de Román, conjuntamente con una peña pesquera ahí, los agasajaron a los muchachos que llegaron cerca de 11 de la mañana y nosotros también participando de la llegada con personal de la Secretaría de Deportes. Así que los muchachos llegaron muy bien, todos muy contentos y bueno, este tipo de actividades nos une regionalmente a todos, porque en algún momento, bueno, era de Villocampo a Reconquista, Las Garzas a Reconquista, ahora Reconquista Román, así que una actividad muy linda para todos.